Te hablo desde el otro mar, yo nunca deje de llamar Hola amigos, ¿cómo están? Somos Vértigo Y desde New Jersey queremos saludar a nuestros amigos en Andahuaylas Y agradecerles por hacer Hello, nuestra número uno en Radio Activa Así que muchas gracias Andahuaylas Gracias Andahuaylas, feliz día de independencia, mucha paz y amor Tenemos que en nuestros corazones, vamos a ir ¡Woo! No interesas si no te emociona mi voz como ayer